El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús parecen como una continuación de la reprimenda que ayer había dirigido a Pedro, al que no le gustaba oír hablar de la cruz. Jesús avisa a sus seguidores que al igual que él mismo en su camino hacia la Pascua, a todos ellos les tocará negarse a sí mismos, cargar con la cruz, seguirle, perder la vida, y así la ganarán y recibirán el premio definitivo. Parecen y son paradojas, pero se trata de los caminos de Dios muy distintos de los nuestros. Ese final, algunos verán llegar al Hijo del Hombre en majestad. No sabemos a qué se refiere. Tal vez a la escena de la transfiguración que Mateo cuenta a renglón seguido, aunque nosotros no lo aleamos en esta lectura continuada. El que mejor ejemplo nos ha dado de un camino hecho de renuncia y de cruz es, por supuesto, el mismo Jesús. Como siempre, lo que enseña lo cumple Él primero. Pedro, quien al principio se mostraba tan reacio a aceptar a Jesús como el siervo que se entrega por los demás, después de la experiencia de la Pascua y de Pentecostés, será uno de los testigos más valientes de Cristo. Orgulloso de poder sufrir por Él hasta su martirio en Roma, bajo Nerón. Estamos avisados. Podrá resultar duro el camino de la vida cristiana, pero no nos debe sorprender. Jesús ya nos lo había advertido para que no nos llamemos a engaño. No nos ha prometido éxitos y dulzuras en su seguimiento. Eso sí, no nos va a defraudar, porque pagará cada uno según su conducta y no se dejará ganar en generosidad. El que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga, dice el Señor. Un feliz día para todos. 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 Gracias por ver el video